Atención ciclistas, la Facultad de Ingeniería Agrícola invita a todos los alumnos molineros a participar por el Día del Agua este domingo 22. Esto está organizado por la Autoridad Nacional del Agua. Esta bicicleteada va desde la Avenida de Equipa del Centro de Lima hacia Miraflores. Se felicita el coordinador por la agraria, el ingeniero Fernando Paz, por esta iniciativa. Así que todos a montar bicicleta este domingo 22. Se acabó el programa, ojalá les haya gustado, has tenido de todo un poco, desde una alegría máxima y al final más conmovedor. Pero así es la vida, señores. La web de Panamericana, www.panamericana.pe. Los queremos, hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!